Ricardo Anaya Cortés presentó este sábado su renuncia a la dirigencia del Partido Acción Nacional, PAN, para ir por la candidatura a la presidencia de la República en 2018 como representante de la coalición denominada por México al Frente. El aspirante presidencial será sustituido por el secretario general, el sonorense Damián Cepeda. Apenas ayer por la noche, el PAN, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y Movimiento Ciudadano, MC, registraron ante el Instituto Nacional Electoral, INE, el convenio de dicha coalición con la que esos tres partidos competirán en los comicios federales del 1 de julio de 2018. Y este sábado más temprano, Miguel Ángel Mancera Espinosa, el principal rival de Anaya Cortés para representar a ese frente, no solo se descartó para ser candidato por esa alianza, sino que rechazó ser el coordinador de la campaña presidencial del PANista, por lo que seguirá encabezando el gobierno de la Ciudad de México. La carrera de Anaya, de 38 años de edad, se ha definido entre constantes contradicciones, señalamientos e inconsistencias. Casi todos los políticos de los que se ha servido lo consideran traidor. Se le reclama porque dice algo, y luego mueve las piezas para su propio beneficio. También tiene señalamientos serios sobre posible desvío de recursos tanto del partido como de la Cámara de Diputados para apuntalar sus aspiraciones personales.